Y es que este viernes arranca el 17º Congreso Católicos y Vida Pública, un congreso centrado en la regeneración democrática por ser año electoral y lo organiza la Asociación Católica de Propagandistas y su obra la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Quieren propiciar un marco de encuentro y reflexión para los católicos interesados en conseguir que la luz del Evangelio ilumine todos los aspectos de la vida, tanto en su dimisión personal como social. Así que está con nosotros Carlos Romero, que es presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un congreso decimoséptimo que lo que pretende es que el católico participe en la vida pública. Exactamente. Eso es nuestra intención, incentivar la participación del católico en la vida pública, que es todo. Es la política, por supuesto, pero también es la educación, medios de comunicación, es la cultura, es la economía, donde la doctrina social de la Iglesia tiene tanto que decir. Pero este año nos vamos a centrar en la política. Política con mayúsculas. En un año como este, en una situación como esta, y a pocos días de unas elecciones generales. Y precisamente la regeneración democrática, que no viene nada mal, ¿no? Precisamente en este año, para recordar y para hacer qué, para querer con el fin de conseguir qué. Pues tener una democracia mucho mejor de la que tenemos. Yo creo que es muy mejorable. Vosotros habláis muchas veces de esto. Y nosotros queremos hacerlo desde nuestro punto de vista, pero para todos. Porque la democracia es para todos, no solo para los católicos. Queremos que sea mejor, que funcione mejor. Pues acabar con todos estos casos de corrupción tan terribles, ¿no? Y que todo sea para el bien común. Un bien común, desde luego, con interesantísimas mesas redondas, participaciones. Empieza este viernes, pero va a estar todo el fin de semana. ¿En qué consiste? Porque lo presentó Garrigues Walker a los medios de comunicación. Va a participar desde nuestro compañero Alfredo Urdacev y Héctor Rubido, director de ABC, que estuvo con nosotros aquí también. Francisco Maruenda, Paco Maruenda, director de La Razón. O sea, hay un plantel importante. ¿Y qué le diría usted a la gente para animarse para que vaya, para que participe? ¿Y cómo participan? Sí, efectivamente. Lo primero es que vengan, que vengan. Están todos invitados, que vengan. Les atenderemos bien, los acogeremos bien. Pero podrán disfrutar de unas magníficas conferencias y de mesas redondas, debates. Esto es para todas las edades. Tenemos congreso infantil para los niños pequeños, juvenil, adolescentes. Tenemos la noche joven, ya para universitarios. La noche joven el viernes. El viernes por la noche, en el Colegio Mayor de San Pablo, para los jóvenes, con una mesa redonda muy interesante. Muy interesante, formada por jóvenes también. Jóvenes que tienen, iba a decir algo, que tienen mucho que decir. Sin duda. Y luego, ya digo, un debate estupendo entre políticos, también jóvenes, aunque no tanto, pero que ya están en primera línea política. Jóvenes que son Begoña Villacís, el alcalde de Buadilla, Perol, Sotillos. Sotillos. Sotillos, sí, sí. Son jóvenes, bueno, son jóvenes, no son criaturas recién salidas de la universidad. Pero están ya en la primera línea política, ¿no? Es la primera línea política y yo le preguntaría, ¿cómo ve usted la situación de España? Porque decía, la regeneración democrática, el momento que estamos atravesando, ¿cómo lo ve? Sí, pues yo soy optimista por naturaleza. Entonces, yo creo que esta situación, que es muy complicada, muy complicada, nos tiene que dar la salida para un sistema con un funcionamiento mucho mejor. Mucho mejor. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Yo creo que lo vamos a conseguir entre este desgraciado proceso secesionista que estamos viviendo, pero las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, yo creo que será para bien. Bueno, unas elecciones con un panorama donde entran nuevos partidos en escena. Por ejemplo, Podemos, estábamos hablando aquí de Podemos, de Pablo Iglesias. ¿Le invitarán en sucesivas, en posteriores ediciones del Congreso? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos abiertos. Si tiene algo que decir, yo estaría encantado. ¿Sí? ¿Y qué le diría a usted? Ahora nos está viendo muchísima gente. Pueden decir, a mí me encantaría participar en las mesas redondas, participar, asistir a las conferencias, charlar luego con los participantes. ¿Cómo pueden hacerlo? Porque todavía están a tiempo. Claro, claro. Hay una página web, www.congreso.cu.es. Estamos en los medios de comunicación. Va a ser en el campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo, muy cerquita de estos estudios. Y los acogeremos a partir del viernes a las cuatro y media de la tarde, que viene a la inauguración el señor Nuncio, de su santidad en España. Y hasta el domingo al mediodía, que cerrará con la conferencia Carlos Herrera. Bueno, qué interesante. ¿Y usted cree que los católicos en la vida pública se manifiestan con la tranquilidad, con la alegría, con la naturalidad con la que deberían hacerlo en España hoy y en la Europa que estamos viviendo? ¿O le parece que hay ese relativismo, ese laicismo que impera en algunos sitios que otros quieren imponer? ¿Le parece que esto quizá coarta incluso a los católicos hoy, en la España de hoy? Que no debería ser, me parece a mí. Pues, efectivamente, pero es así. Yo creo que siempre hay una tendencia al arrinconamiento del católico. Que a veces también nosotros tenemos parte de culpa porque nos dejamos arrinconar, ¿no? Y precisamente el Congreso va por ahí, para que salgamos. Tenemos que salir a la calle, a la plaza pública, que es además la razón de ser del católico desde hace dos mil años. No quedarnos escondidos, sino salir a la plaza pública y decir lo que tenemos que decir y dar razones de nuestra esperanza. Y más en unos momentos, como está usted señalando, don Carlos, en los que hay quien quiere que el catolicismo, que la religión, se queden simplemente en la sacristía. Y eso precisamente ya es una ideología muy profunda en la que pretende extenderse, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y contra eso luchamos nosotros, contra eso. Decimos que no nos podemos dejar, no nos podemos rendir. Tenemos que salir a la calle y no tenemos por qué escondernos. Tenemos que decir cómo somos. Y además, yo siempre digo, los católicos no somos perfectos, pero somos buena gente, ¿no? Hombre, yo creo que sí, hombre. Habrá de todo como en botica, digo yo. Sí, sí, sí. Pero por lo menos lo intentamos, ¿no? Que no está mal traído, están todos mirándome aquí, fascinados. Yo creo que es interesante, ¿no? Un Congreso de estas características. Pablo. Además, entre otras cosas, porque yo creo que hace muy bien en buscar al colectivo más joven. Yo creo que hay que quitarnos... El bar para casa. Hombre, por supuesto, ¿no? Porque además creo que muchas veces los jóvenes católicos no tienen foros o no tienen lugares a los que ir o a los que dar su opinión, a dar su voz. Y parece que son una minoría, cuando en muchas ocasiones, más que una minoría, son una inmensa mayoría. Yo creo que es un foro muy interesante. He tomado nota. Así me gusta. El año pasado, a la fiesta de jóvenes que va a haber este viernes también, creo que fueron 500 jóvenes, ¿no? Sí, sí, 500 jóvenes, efectivamente. Pues, don Carlos Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que ese Congreso vaya estupendamente y prestaremos mucha atención a lo que ahí se diga. Y ahora...